A través de un desplegado, el exalcalde capitalino Javier Navapalacios e integrantes del Gobierno Municipal 2018-2021 expusieron que las contrataciones efectuadas en dicho periodo obedecieron a disponibilidad presupuestaria y con base en requerimientos operativos del municipio. En ese aspecto, en el documento se destacó la creación de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, la Procuraduría de Asuntos de Adultos Mayores, Puerta Violeta, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección de Movilidad, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y el Delito con Participación Ciudadana y la Unidad Monitora Auxiliar para atender COVID-19, además del fortalecimiento de la Coordinación de Derechos Humanos, así como de las direcciones de Deporte, Cultura y Turismo. Se abordaron situaciones relacionadas con la contingencia sanitaria, como el haber mantenido en casa a personal con factores de riesgo, por ejemplo, edad avanzada o vulnerable de salud. En ese sentido, se argumentó que la implicación en algunos casos fue contratar a perfiles para suplir. En un segundo punto, se rechazó haber contravenido la normatividad al textualmente mencionar que se procedió a basificar a algunos trabajadores. A la par, se negó que con esta acción se hubiese aplicado un incremento salarial o de prestación. En la rueda de prensa que el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, dio previamente, informó que en la gestión de Navapalacios fueron basificadas 429 personas. En el comunicado de quienes conformaron el gobierno municipal 2018-2021, se aseveró que fueron 207 y que muchas ingresaron en otras administraciones. En el tercer punto, se expresó que las personas contratadas el trienio pasado tienen conocimiento y capacidad para desempeñar las actividades que les corresponde, y se negó que fuesen aviadores. Al respecto, se explica que en la Dirección de Recursos Humanos se encuentran los expedientes. En el cuarto punto, se tocó lo relacionado con pensiones, en cuanto a que se privilegiaron criterios de invalidez, riesgo laboral, edad avanzada, viudez, orfandad y años de servicio. Se insistió que 346 pensiones otorgadas se estudiaron y autorizaron de forma unánime en la Comisión de Asuntos Laborales, también en las sesiones de cabildo de carácter privado, por tratarse de datos personales. En la parte final del documento se hizo hincapié en que no hubo daño alguno al patrimonio municipal. Adicionalmente, se expresa textualmente que la administración entrante requiere contratar colaboradores cercanos y considera que la forma de hacerlo es sustituyendo a trabajadores actuales. En el mismo párrafo se lee que se exige proceder con respeto irrestricto a la normatividad laboral vigente, sin recurrir a una estrategia de postergación, humillación y desgaste. En la parte inferior del documento, dirigido a la ciudadanía potosina, se cierra con el nombre del expresidente municipal, Javier Navapalacios, e integrantes del Gobierno Municipal 2018-2021. Con Imagenicio Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.